¿Qué pasa con los trenes de Azocha? No lo consiguieron, unos meses después comenzaron una atroz campaña de 7 años y que aún continúa de forma velada, para culpar de ello a ETA, como siempre se hizo, y al PSOE, como intento de desacreditar el resultado electoral. De esta forma, los islamistas mataron a casi 200 personas, y rencorosos españoles escupieron sobre su memoria e intentaron instrumentalizarlas para sus propios fines. Este vídeo es en el recuerdo de todas esas víctimas, y en repulsa de aquellos que bien las mataron, bien las usaron como armas alojaditas. Gracias. 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 Gracias.